Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz No hay progreso social Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Hacia la ruta en Radio Darío en los 89.3 FM en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío, renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. Un conato de incendio se ha registrado en un establecimiento de ropa en el mercado Raúl Cabezas Alacayo, conocido popularmente como Mercado Central, en la ciudad de León. Miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esta ciudad y la Dirección General de Bomberos han atendido el incidente para controlar que este causara daño a mayor escala. Un voluntario del Benemérito Cuerpo de Bomberos ha dicho a Radio Darío que el conato atendido fue generado por un cortocircuito del tendido eléctrico conectado a un establecimiento de prendas de vestir. El incidente alarmó a otros comerciantes que actuaron rápidamente colocando en un lugar seguro sus mercaderías. El 21 de diciembre, pasado otro cortocircuito, desató unas llamas a que afectó una distribuidora de granos básicos en el mercado La Terminal, esto al noreste de la ciudad de León. Darío Noticias. La policía ha puesto en libertad a Francisco Javier Hernández Velázquez. Luego de ser apresados por tercera ocasión, el pasado martes 31 de diciembre a las 3.30 de la tarde, cuando se disponía a encender su camioneta, dos hombres encapuchados lo interceptaron y lo llevaron a la estación policial. Hernández, originario de San Marcos en Carazo, había sido excarcelado el pasado 22 de octubre. El abogado de Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, informó esta tarde de su liberación. Desde que hoy por la mañana han sido excarcelados Oscar Danilo Rosales, que ya había sido excarcelado por el caso de Edén Carcache. Y de igual manera, pues, el ingeniero y arquitecto Francisco Hernández Velázquez ha sido puesto hoy en libertad y ya se encuentra en sus respectivos hogares después de una detención arbitraria. En el caso, pues, del arquitecto, él estuvo desde el día 31 de diciembre detenidos hasta ahora. Y en el caso de Oscar Danilo, pues, él estuvo varios días detenido, producto, pues, de esa arbitrariedad cometida por autoridades de la Policía Nacional. Darío Noticias. 2020 es el año de la libertad. Así lo ha reconocido en un comunicado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde reconoce además a Amaya Coppens como una líder que decidió unirse por la democracia de Nicaragua. El documento señala Reconocemos a Amaya Coppens, líder estudiantil que decidió unirse a la lucha por recuperar la democracia en Nicaragua. Amaya, quien recientemente ha sido distinguida por diversas organizaciones internacionales, se ha destacado por su coraje y determinación y se considera un referente moral y político. Exigimos cesar el hostigamiento contra ella y su familia como contra el resto de excarcelados políticos, reza el comunicado. Demandamos que todos los presos políticos sean liberados y que para superar la crisis política es fundamental el cumplimiento de los acuerdos suscritos con nuestro equipo negociador y que por tanto todas las garantías ciudadanas y el ejercicio de libertades plenas deberán ser restituidos, incluyendo el retorno seguro de exiliados. Reiteramos que la reforma del sistema electoral es la base de cambio político duradero para la nación, ha señalado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en un comunicado emitido este jueves 12 de enero. Darío Noticias A la sombra de la noche y actuando como delincuentes, turbas del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el departamento de Estelí han desatado ataques constantes contra la excarcelada política Amaya Coppens y su familia. La noche de lunes 30 de diciembre cuando se produjo su excarcelación, turbas en motocicleta y ocultando sus rostros atacaron con piedras la vivienda de la activista, quebrando los vidrios de las ventanas en la propiedad, así quedó evidenciado en cámaras de seguridad. Engaño nuevo, otro grupo de delincuentes aprovechó la sombra nocturna para regar en las paredes de esa vivienda aceite de hidrocarburo, dejando manchas oscuras, según se nota en la fotografía. Desde su excarcelación el pasado lunes, la activista señaló que no detendrá su lucha hasta que Nicaragua sea libre. El gobierno tiene la obligación internacional de protegerla, señaló el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Abrao. Día siguiente de su liberación, la ex detenida política Amaya Coppens tiene su casa atacada en Nicaragua. El gobierno tiene la obligación internacional de protegerla. Está determinado en medida cautelar vigente de la CIDH. Es inaceptable tal intolerancia e intento de intimidación, señaló Abrao. Los ataques de turbas andinistas no cesaron la noche de fin de año. Esta vez, un grupo de delincuentes atacó por segunda ocasión un taller a propiedad del señor Luis Potosme Sevilla, progenitor de Winston Potosme, periodista y exproductor del programa Café con Voz, ahora exiliado en Estados Unidos. Según Potosme, en este segundo ataque nadie se encontraba en la propiedad ubicada en Niquinomo, donde funciona un taller de refrigeración y aire acondicionado. Potosme dijo al diario La Prensa que los andinistas señalan a su papá de fabricar a morteros. El periodista negó el señalamiento. He estado ahí contactándome con mi papá en Niquinomo, que es la casa donde mi papá habita, el taller, quemaron la camioneta y quemaron parte del taller. Gracias a Dios, el fuego no se propagó. Ellos lo hicieron muy bien. El taller de mi papá es de refrigeración y aire acondicionado. Esta era la segunda vez que lo intentan. Al quemar la camioneta ellos saben muy bien que hay tanques de oxígeno, gas, butano, hay gas de refrigeradores y es inflamable completamente. Ellos saben muy bien lo que están haciendo y sabían que destruyendo el taller iban a propagar todo por las tres casas que son, las casas de mi familia, mis tías que viven ahí. Darío Noticias En un año en que las explosiones sociales en Latinoamérica captaron la atención del resto del mundo, la activista belga nicaragüense Amaya Coppens encabezó la lista de las personas más destacadas en el año 2019 en América Latina, elaborada por el diario El País de España. Las personas que integran la lista representan la agitación que vivió América en 2019, destaca el diario. Algunas destacan por sus acciones, sus gestas, otras porque el destino las puso allí, en ese momento y en ese lugar, pero todas ellas a través de sus historias sirven para entender problemáticas a mayores, señala el diario. Amaya Coppens es la número uno de la lista. Presa política del régimen de Daniel Ortega en un país con una asfixiante represión. Ha sido encarcelada dos veces, acusada de terrorismo y robo agravado por protestar apacíficamente contra los abusos de la dictadura de Daniel Ortega. La primera vez estuvo presa durante 245 días y la excarcelaron en junio de 2019. Cinco meses después, fue detenida nuevamente en esta ocasión por llevar agua a las madres en huelga de hambre en la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, exigiendo la liberación de sus familiares. El pasado lunes 30 de diciembre Coppens fue nuevamente excarcelada. Su vivienda y familia sigue bajo ataques del gobierno. Para el diario El País, por su coraje y determinación, la activista belga-nicaragüense es un referente moral y político en Nicaragua. Darío Noticias Así llegamos al final de esta edición informativa como siempre nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada. Les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles. Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias